¿Qué tal amigos de PeroSmart? ¿Cómo están? Hoy día tenemos un unboxing que nos acaba de llegar, es el Motorola E, vamos a estar probándolo también esta semana para sacar su video análisis, lo tenemos selladito, hay que ver algunas especificaciones que tenemos por acá atrás en la caja, 4000 mAh de batería, wow, qué rico, lo voy a decir así, porque es uno de los smartphones que tiene mejor batería, pantalla Max Vision HD Plus de 5.7, lector de huellas, 13 megapíxeles, con enfoque rápido, vamos sin más preámbulos a abrirlo, tengo por acá una tijerita, vamos a darle el corte y acá vamos a darle los cortes, me emocioné, parte un poco más, vamos, sacamos el sello de seguridad de Motorola, lo voy a dejar así, vamos a ver qué es lo que trae, este Motorola E en su caja respectiva, sacamos el empaque, empaquetado, wow, bonito de moto, vamos a dejarlo por acá, para que se vea, y acá tenemos ya el Moto E, muy hermoso, miren qué bonito es este equipo, no 5.7 pulgadas, pero es bastante cómodo para mi mano, no lo veo incómodo, no tiene, a comparación del Moto G, que es G6 Plus, la jorobita, muy pequeña, pero cómoda, tiene acá el botón, esto sí quiero agradecerle, moto antes de todo, quiero decirle, me encanta que el botón esté acá atrás, el de desbloquear y de huella, es más fácil, es más fácil, por favor, Motorola, escúchame, esa es una de las cosas que siempre he querido decir, vamos a ver qué más trae la caja y de ahí le quitamos el protector, vamos a abrir la caja, esta vez no trae nada por acá, no me viene con cover, a mí me gustó el G6 Plus, porque venía con cover, Moto E5, no, me trae manuales, que no leemos, para sacar el SIM, por acá lo tenemos, la llavecita, más contenido legal de Motorola, el cable USB tipo C, que le vamos a estar dando duro, es una de las cosas que me gusta, el tipo C es muy bueno, un super cargador, no sé si trae la experiencia de carga rápida, en el caso del Motorola G6 Plus, venía y decía que era con carga rápida, creo que no, y en el interior de la caja, nada más, más que todo bien ordenado, vamos a ver qué es por acá, no, no hay nada, simplemente todos los casilleros, esto es lo que trae, vamos a regresar el cargador y el cable acá adentro, y los manuales, voy a ponerlos acá abajo, que no me gustan mucho, leer los manuales, Hello Moto, clásica de Motorola, y vamos a hacer los respectivos, sorry Motorola, esto le quitamos por acá, y voilà, tenemos la pantalla, la voy a poner acá abajo, para protegerla y guardarla, adiós, vuelve muy pronto, ah, me ha gustado bastante este aspecto del Motorola, me gusta la pantalla, me gusta bastante este Motorola, lo veo bastante cómodo a la mano, la pantalla la veo muy luminosa ahorita, así también es por la configuración que tengo de la cámara, ustedes ya me dirán, si les gusta o no, esperemos que booté, Hello Moto, quiero contar una anécdota, yo he tenido Motorola el V3, el antiguo, el de tapita, qué hermoso es cada vez que te decían, Hello Moto, tiene una tradición con los amigos, vamos a buscar, España al Estados Unidos, si no me gusta poner esa configuración, configuración como dispositivo nuevo, omitir, continuar, vamos a darle omitir, aceptar, esperamos un momento, siguiente, siguiente, omitir la huella de momento, o si no va a ser una configuración más, vamos a llegar a la pantalla de inicio, más, 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 acepto, acepto, así es como se configura un teléfono, más que todo saltándote todo, como ven, el brillo de la pantalla está bastante alto, uy, está bonito, me gusta bastante, el tema de la batería es algo que quiero probar, esta semana lo voy a estar dando duro, vamos a estar con él, me gusta el Android, lo voy a decir, la capa de personalización que tiene Motorola, que es casi un Android puro, lo hacen muy atractivo hacia mí, es algo que me encanta, bueno, vamos a probar un ratito la cámara, tenemos por acá, bueno, guarda la ubicación, siguiente, siguiente, permitir, vamos a ver un poquito de lo que tengo, cámara instantánea, código square, como pueden ver, está bastante buena, o sea, para la gama donde ataca la gama E, de Motorola, vamos a darles el primer vistazo en la primera fotografía, acá está, y nada mal, bueno, vamos esta semana a probarlo, espero que les guste el unboxing, simplemente trae la caja, vamos a destaparla, y el cable y el cargador, clásico de Motorola, desde la gama G, la primera gama G, era para abaratar costos, cargador y cable, nada más, no viene audífonos que muchos nos han preguntado, y me parece bastante bonito, agradable, algo que voy a decirlo así antes de acabar el unboxing, es que, miren, miren, miren cómo se sujeta con una sola mano, bastante cómodo para trabajarlo, creo que yo soy diestro, así que no hay problema, miren, podemos trabajar, puedo llegar a las esquinas, así que chicos, esténse atentos, porque esta semana se viene un video análisis del Motorola E5.